Esto es una improvisación Muchachita, mujer sencillita De suave fragancia, de carita tía Muchachita, de noble hermosura Envidian las flores, tu gracia y tu talla Con tu paso ligero, revives la vida Del pueblo que admira, tu gracia sin paz Pausada melodiosa, tu carita hermosa Que besa los años, dime cómo haré Para robarte, todos los encantos Que te adorran, dime si has de llegar Para quererme, si tu corazón será mío Dímelo mujer, tenme compasión Mira que me muero de dolor Y muchacha, di, no me hagas sufrir Dímelo si no, si no voy a morir